¡Hola amigos! Yo soy Deni y yo soy Paola. Y esto es El Mundo de Deni. Sí, Paola. ¿Y sabéis lo que vamos a hacer hoy? Es otro vídeo especial de Navidad. ¿Y sabéis lo que vamos a hacer hoy? ¡El Free Market Challenge! El Free Market Challenge consiste en, supongo que ya lo veréis en uno de nuestros vídeos, que hicimos el 3 Market Challenge de los Super Thins, que lo partimos de risa, que sí. Y esta vez el Free Market Challenge pase con dibujos de Navidad. El Free Market Challenge, por si no lo sabéis, consiste en... Aquí tenemos una casa de Navidad de Papá Noel y aquí viene con muchos colores. Y tenemos que coger 3, sí, mirad. Y los 3 que no hayan tocado tenemos que colorear el dibujo. ¡No! Pero no van a hacer trampa, eh. Y antes de comenzar el vídeo, si es la primera vez que veo uno de nuestros vídeos, os invitamos a que deis un pedazo de like. ¡Un pedazo de like! ¡Bum, bum, bum, bum! Y sobre todo suscribirse y darle a la campanita. ¡A la campanita! ¡A la campanita! ¡A la campanita! ¡A la campanita! Y bueno, ¡suscríbete que ya apareció el botón! ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Dale! ¡Púsale! 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 ¡Bien! ¡Están suscritos! ¡Ahora sí! ¡Vamos a comenzar el vídeo! ¡Pero en qué soy yo! ¡Hay que mezclarlo! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Si mirad! ¡Una para otro lado! ¡No! ¡Para otro! ¡Para ahí! ¡Para allá! ¡Para ahí! ¡Coge! ¡Coge uno! ¡Dos! ¡Vamos a la mesa! ¡Vamos a la mesa! ¡Otra! ¡Oh! ¡Le ha tocado el azul! ¡El marrón oscuro y el marrón claro! ¡No pasa nada! ¡Porque quedan más rondas todavía! ¡A ver! ¡Vay! ¡Vay! ¡A ver! ¡Ponlo por aquí! ¡Aquí! ¡Una! ¡Verde! ¡El que quería! ¡A ver! ¡Rosa! ¡Y a ver! ¡Rojo! ¡El que quería! ¡El azul! ¡Es verde! ¡Yo también quería el azul y el negro! ¡Oh no! ¡Qué chulo, eh! ¡Esto es más chulo! ¡Mira! ¡A mí me ha tocado! ¡El rosa, verde y rojo! ¡Y a mi hermana! ¡El azul, marrón claro y marrón oscuro! Bueno, pero también te puede salir alguna cosa. Vamos, empezamos. Y bueno, el primer dibujo es... ¡Coloreamos a Papá Noel! ¡Guau! ¡Está súper chula, ¿que sí? ¡Sí! Bueno, nos pegamos más tiempo y vamos a empezar a colorearlo. Bueno, pues... Y... ¡Ah! Y una cosa. Estos dibujos los vamos a vender en este buzón. Y cuando Papá Noel venga, pues los va a coger y él decidirá el cual dibujo es más chulo. Cuando le mandamos la carta y le mandamos también estos dibujos. Y él decidirá cuál es más chulo. Vamos a ver... ¿Quién será el ganador? A ver... A ver... Y también ponen en los comentarios cuál ha sido más chulo. A ver... A ver... Vamos a empezar a colorear. Yo, como Papá Noel, los gorros y el traje son rojos. Este no es... Este no es marrón. Pero mira, el marrón... El marrón... El marrón oscuro es como si fuera rojo. O sea, que le sirve. Y también el marrón... El marrón clarito es como si fuera para el color carne. Que ya también tiene mucha suerte. A ver... ¿Dónde está? Yo le estoy coloreando primero el gorro. ¡Ay! ¿Ahora qué hago? ¡Ah! ¡Ah! Que solo... ¡Ah! Mira, con rosita lo puedo poner así. Esto. ¡Eh! ¿La cara de qué color la puedo pintar? ¡Ah! Marrón, marrón. Marrón clarito, ¿no? Marrón, rojo. Mirad qué bonito se ve con estos colores. ¿Qué son? Estos colores son metalizados y súper chulos. A ver... Ahora con que le coloreo la revista verde. Digo... El dibujo. Con que le coloreo si yo no tengo color carne. Paola tiene mucha suerte. Podría tocar el coloreo más malo, pero allá tengo mucha suerte. Porque el marrón oscuro le sale como rojo. Y tiene mucha suerte. Va a tener tiempo de que lo gasto. Tengo... Tenemos suerte que la barba es blanca. ¿Por qué será? ¿La barba sería verde? ¡No! A ver... Dice... ¡Sí! ¡Mucha! 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 Y ahora la cara la voy a colorear de color rosita claro. A ver... Cómo se quedaría... ¿Quién Darío? ¿Cómo está quedando? ¡Ay Dios mío! ¿Y aquí? ¿La palabra con la boca del dedo? ¿Tengo nada en los llanos? ¿No? Ok, escribí más que chale con solo tres colores. ¿Cuál es el trato? ¿Has terminado? ¡Mirá! 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 ¡Así! ¡Qué chifera! A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Mirá! ¡Ya está! A ver un poquito más para acá... ¡Ya! ¡Mirá! ¡Mirá que chulo! Y en el dibujo tenemos que utilizar sí o sí los tres colores, porque si no no, tres marques chales. ¡Mirá que chulo! He puesto los bigotes verdes, las cejas rojas, y el color rojo, y después lo he puesto rosita, claro, porque como no tenía carne, ¿qué le falta? Porque estará apretando un poquito. ¡Mirá que chulo! 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 ¡Bueno! ¡Qué chulo de nieve! ¡Y en esta segunda ronda lo acompaña nuestra vida de... ¡Nieve! ¡Y esta es bastante chulo! Y está de un tierno muy punya e le encanta la navidad. Y mirad, en la segunda ronda, cada ronda que cambiamos tenemos que coger otros tres colores diferentes ¿Y si nos toca el mismo color? Pues no lo sé, porque hay diferentes, no hay ninguno repetido Bueno, mira para allá, mira para allá Coge, coge, pero mira ¡Aquí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bonito le gusta! ¿Otro? A ver, a ver ¡Oh, el ojo sería! ¡Oh, el color dorado! ¡El color dorado! ¡No lo ha tocado! El color rosa Y el color morado A ver, aquí hay un poquito A ver ¿Este? ¡Oh! ¡Rojo! El mismo color que te ha tocado Ya ¿Este? ¿Cuál cojo, cuál cojo? El verde ¡Verde! ¡Polavo! ¡Hola! Que no lo tienes tú, que te ha tocado el verde ¡Oh, marrón! ¡Oh, marrón! Bueno, ¿qué pasa nada? No pasa nada Bueno, vamos a ir a cerrar la tapa y vamos a empezar a colorear La estrella, claro ¡Claro! ¡Claro, ella tiene mucha suerte! Bueno, yo ya lo colorearé a ver cómo me sale atrás ¡Ehhh! ¡Ehhh! Ay, me sorprendo ¡داbila! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Dulce Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Ehhh! ¡ altre! ¡Navidad! 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 ¡Dulce Navidad! ¡Es un día de alegría y felicidad! ¡Ehhh! Qué chula, es que los piráticos de Navidad nos encantan. Yo lo estoy coloreando más o menos. Lanita, 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 Lanita. A ver, esto es más rocita. Hola, qué chulo está mirando. Eh, pero no te fijas, eh, mira. Hola. Como tengo más colores, tanto que el verde por... El verde tenía suerte porque es por largo. Ah, pero... Hola, qué chulo. Pero a mi hermana colorea muy bien y le encanta dibujar y pintar. Mi cosa favorita, yo voy a hacer de mayor artística. Artista, artista, pintora, ¿no? Sí, pintora. Ah, mira qué bien. Mirad qué chulo está quedando el árbol. Yo lo voy a poner verde y ya ves... Ah, mirad. El gorro del muñeco de nieve que es de Navidad lo puedo pintar rojo y así. Combinen con el color. A ver... Está súper chula, ¿qué sí? Sí, 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 sí. Bueno, ¿vamos a cantar un poquito el bellozico? No. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bien! Bueno, vamos a seguir con el dibujito. Mira, yo tengo marrón para los brazos del muñeco de nieve. ¡Hala, qué chulo! A ver... Si tuviera más colores podríamos colorear con muchos más colores. No, con ya, con ya. Ya, pero... Es Free Market Channel. A ver, qué chulo. A ver, ya terminamos el árbol. Mirad, el árbol ya lo terminé. A mí me falta mucho. A ver... A ver si puedo colorear. ¡Rosa! 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 A ver... Pamina, ¿te gusta? ¿Te gusta? Sí, es muy bonito. ¡Sí, es muy bonito! ¡Sí, es muy bonito! ¿Por qué no me ha tocado el color rojo? A ver... No pasa nada. ¡A ver cómo es este! ¡Guau! ¡Qué chulo, Paola! Este... ¡Hola! A ver, la nariz con que la has visto. Pues mira, ahí sí le hago de colorcito. ¡Hola! Pues yo también le voy a hacer así. ¡Anda! A ver... Yo tengo muchos colores. Hay que pintarlo todo y hay que tener mucha imaginación. Me va a esperar cuando tengo... Cuando... ¡Claro! A ver... Porque si yo ya he terminado, ¿qué pasa? No pasa nada. Esperamos. A ver... Pero... ¿Se espera qué color? A ver... ¿Qué? El set. El set. El set. No, eso es la nieve. Nieve... Podría ser moradito, claro. Está súper chulo, así. A ver, los viejos. Bueno, un turaco de teja blanco. Lo malo es que yo tengo el marrón oscuro y el marrón oscuro se parece mucho al rojo. Pero no pasa nada. Y ahora... Ahora... A ver... ¿Cuál os gusta más? A ver... Por ahora... Está bien nuestro dibujo, ¿eh? A mí solo me falta poner la nieve. A ver de qué color la hago. Pues de estos colores yo creo que más bien con este pero clarito. ¿Veis? Así queda mejor. Esto no pasa si termino ya porque me faltan bien. Nos encantan estos 10 marques chas y encima son de Navidad. Y, amigos, no se olviden suscribiros a nuestro canal que te lo pasará genial. A ver... ¡Guau! ¡Mira! ¡Ho, ho, ho! ¡Ho, ho, ho! ¡Ja, ja, ja! We wish you a Mary Goodman. We wish you a Mary Goodman. We wish you a Mary Goodman. We wish our Mary Goodman Happy New Year! Y mirad, aquí aquí, mirad, mi dibujo ya está acabado. Y aquí a mi hermana... No sé, a mi hermana le falta poco. Le falta poco ¡Mira! ¿Os gusta? A mí me encanta y, sobre todo, a Albuneco de Nieve le ha hecho mucho mío. colorines y todo eso, porque a nosotros me encantan mucho los colorines. Espera, que me falta el gorro. Mirad que chulo. Y el árbol de Navidad como este, lo quiero hacer más o menos como ese, que está súper chulo. Me he comprado la roja. Wow, que chulo. Y, por cierto, la caja de papa no es es de... ¡Ya está! ¡Ya he terminado! ¿Os gusta? ¡A mí me encanta! ¿Tú ya has terminado? Mirad, yo le he hecho el árbol verde con las bolas rojas y marroncillas. La verdad que no se nota. Y el muñeco de nieve lo que más me gusta porque lo he hecho de colorines. Está súper chula, ¿qué sí? A ver. A ver, le falta poco. Le falta así de poquillo. ¿Ya está? Espera, no, que me gusta un corazón. Hola, qué chula. Y mirad, también lo he hecho yo también de corazones rojos. A ver cómo ha quedado el tuyo. ¡Guau, qué chulo! Este sí lo he terminado, mirad. ¡Hola! ¡Uy! Mira. Siguiente dibujo. A ver, mirad. Este es de Paola y este es mío. Decid en los comentarios de la segunda ronda cual lo ha gustado más. Bueno, vamos con el siguiente dibujo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Los reyes magos! Vamos a guardar los colores. A guardar los colores. Este. ¿Y yo me voy a instalar? Así. ¡Mamá! Bueno, ahora vamos con los reyes magos. A ver. A ver, vamos a seguir. Mirad que dibujo más chulo de los reyes magos. Aquí también he hecho papá y baltasada y con la mula para llevar los regalos. O los camellos. Los camellos, no la mula. La mula y el hueito, el melén, eso. A ver. No, 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 no vale, no vale. No vale que estaba viendo los ojos. Mira para acá. A ver, me ha cogido mucho. Eso no vale. De uno en uno. Ponlo aquí. Ponlo aquí. Ponlo aquí. ¿Uno? ¿Uno? Ponlo aquí. ¡Rosa! ¡Rosa! Pero no lo pasa nada. ¡El verde! ¡El verde! ¡Oh! Y el último. ¡Azú! ¡Wow! A ver, ahora me voy a mirar para allá y lo voy a ver. ¡Vamos! ¿Este? ¡Es este que es verde! ¡Ve! ¡Ay, ya digo que es amarillo! ¡Wow! A ver, mira. ¡Es el marrón! ¡Más! Estos dos, ¿cuál cojo? ¡Es este! ¡Rojo! Bueno, el mío va a ser más chulo. A ver, a mí me van a tocar el azul, rosa y verde y el mío. Marrón, amarillo y rojo. ¡Pues vamos a ver! ¡Sí, no puedo! 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 A ver, a ver que está súper chulo. A ver, vamos a colorear. ¿Por qué no nos va a rompar el cabello? Eh, aquí también el rocillo también. Aquí, voy a apretar con la corona, porque las coronas son más o menos doraditas. Eh, pero que ha empezado ya el hijo. Vamos a ver. A ver, a ver lo que me da tiempo para colorear. Yo a mí también, porque esto me está mucho. Es muy chulo, eh. Mira. Es muy chulo. ¡Lady Snow! ¡Lady Snow! ¡Lady Snow! ¡Suscríbete al canal! ¡Lady Snow! ¡Lady Snow! ¡Lady Snow! ¡Lady Snow! ¡Lady Snow! ¿Este quién es? ¿Lady Snow? ¡Lady Snow! ¿Lady Snow? No, creo que este es el Melchow. Este es Gaspar. Bueno, no lo sé. ¡Ah, mira! Para la barba de Gaspar me ha tocado marrón. O sea, que he tenido suerte. A ver. Pero el camello es para los marrones, eh. No te fijes. ¿Qué onda? A ver. ¿Por qué me toca el... Me toca el ruso para los carnes? No, no. Para el color carne. Y para los regalos no lo sé, a ver. ¿Cuál regalo? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Los regalos que llevan los reyes magos que mira que chistes. Pero los regalos por el mí de que con los... de que los que se rago. A ver. 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 No, porque pensaba que eso eran los colores. La mamita relaja. A ver. Ah, mira aquí está. Mi tesoro. Mi tesoro. Como leo en YouTube. Así dice. Mi tesoro. Ah, mira aquí está la parte de caminos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver aquí. Es que tiene color pinto. Aunque ahora. Ahora va quedando verde. Es que a mi madre tiene mucho aceite porque la ha tocado. Aunque María toca los colores correspondientes. La toca los colores más luminosos. Entonces. Más o menos. Esto lo pone de color rojo. ¿Qué pinto con rosa? Que no sé. Una ideada. ¿Cómo? Tengo. A ver. Ah, qué marido. Va a pinto el pinto. Sí. Venga, corre. Que se acaba el tiempo. Uh, el papá. I want you to know that I never live in the sun. Mrs. Snow to the pool be freezing. Yeah, you are my home. My phone for all season. So come on. Let's go. Let's go. Let's go below zero. I'm high from the sun. I love you forever. I will have some fun. Yeah. Let it then roll. And live happily. Please don't cry. Not till now with Christmas, baby. My snowman and me. Yeah. My snowman and me. Baby. Don't cry snowman. Don't you feel the sun. Who's cutting me without legs to run, honey. Without legs to run, honey. Don't cry snowman. Don't you feel the sun. Who's doing my secret if you don't have ears, baby. If you don't have ears, baby. I want you to know that I never live in the sun. Mrs. Snow to the pool be freezing. Yeah, you are my home. My phone for all season. So come on. Let's go. Let's go below zero. I'm high from the sun. I love you forever. I will have some fun. Yeah. Let it then roll. And live happily. Please don't cry. Not till now with Christmas, baby. My snowman and me. Yeah. My snowman and me. Baby. Lies. Very good. Mientras yo estaba pintando, pues he canto a poquito para entretenerme. A ver. Mirá. La he terminado. Well, está bien. Mirá. Está chula, que sí. Muy chulo. Y mira. Ella también la ha terminado. Pero a mí me ha terminado la decoración por aquí. ahora voy a poner también por aquí eh, no me copies no te he copiado ¿se me estás copiando? no pero es rojo pero es rojo y azul Ale, ya está he terminado un corazón por aquí mirad, ¿os gusta? wow he tenido suerte porque hay algunas cosas como que están más pero no pasa nada pero la verdad ha quedado bastante bien y ha quedado como yo esperaba ya está, ¿ves va? se acaba el tiempo vamos a llevar ya está, ¿no? no, creo que lo llené con el corazón mirad, este y ya como esta ha sido la última ronda ahora tocaría meter la carta en el buzón para cuando la cojan para cuando es y dirá ay, qué chulo lo dibujo y como también para caber en el buzón lo vamos a ir doblando y así para que quiera y lo doblo a ver mira, pero enséñalo mira yo te miraré a ver hola, qué chulo le ha quedado bastante bien mira, este es el dibujo de la segunda ronda y este es de la primera ¿el mío cuál es? este y este hola hola a ver yo te confío el tuyo y nos lo estamos pasando bufas este ha sido uno de los vídeos más chulos a ver para que quiebo aquí lo hago así mira como lo doblo mi hermana anda ¿este es uno? sí, este es tuyo mira, yo ya tengo los dibujos doblados y ya caben en el buzón ¿veis? bueno, voy a empezar a meterlo a ver y después lo meteremos en la carta a ver ¡uno! ya llevamos uno a ver ¿alguien vamos a otro? a ver allá mamón ¡oh, bien! ¿y otro? ya no es bien quita el que vos a ver voy por aquí voy por aquí paso, paso, paso voy por acá ¿por dónde voy? voy por aquí tengo que ir primero a ver a ver voy a ver primero más ¿este es para pagar? sí, este es para pagar vamos 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 primero uy, vete el siguiente ¡corre que ya no está pongo! no sé si es el de los reyes y este es el de los reyes vamos que es de la última ronda el último que hemos hecho y el último el de los reyes magos ¡bien! ahora vemos que papá no es tirada y muchas gracias a ustedes por dejarnos enviar la carta al gusto muchas gracias bueno ¿qué te ha parecido este video Paola? ¡bien! ¡te ha parecido genial! a nosotros también y bueno decir en los comentarios cuál la ha hecho mejor si yo o Paola y qué dibujo os ha gustado más y bueno a ver lo que más nos ayuda y bueno amigos si os ha gustado este video dadle a like compartir suscribirse dale a la compañerita ¡adiós! ¡adiós!